El Orihuela Club de Fútbol sale hoy en el diario ABC a nivel nacional en sus páginas de deportes por una iniciativa que tiene previsto llevar a cabo de ayudar una acción solidaria a una familia necesitada del municipio. Hace unos días los medios de comunicación daban a conocer el trama de un matrimonio de Orihuela. Los dos miembros de la pareja están en paro y tienen que alimentar a dos hijos, uno de ellos una niña autista. Toda ayuda es bien recibida y el club de Orihuela, el Orihuela Club de Fútbol, ha querido contribuir poniendo su granito de arena. La entidad que preside Antonio Felices mida hasta el último euro para sacar adelante el conjunto que intenta dar el salto, como saben, a segunda división B, pero ha renunciado a un pequeño ingreso para colaborar con sus vecinos. A través de su cuenta oficial de Twitter, el Orihuela pedía colaboración a los aficionados del club para ayudar a esta familia oriolana y además se comprometía a acceder, y en este caso a ceder, una valla del campo de los arcos a la empresa que dé trabajo a uno de los miembros del matrimonio afectado. Aunque pueda parecer insignificante el detalle, es digno de admirar porque la publicidad de las vallas en el campo de los arcos es muy importante, es una de las más importantes fuentes de ingresos para el Orihuela Club de Fútbol. Esta acción solidaria no ha pasado desapercibida para nadie en las redes sociales y mucho menos para un periódico de tirada nacional como es el diario ABC que hoy dedica un reportaje al club escorpión por este motivo.